Bueno, se esta puteando esto Vamos a revisar a ver que es Esto es lo que marca Y se agarra a putasas como ese Dice que hay una cinta negra que tiene Que manda la señal Supongo que es esta Esta cinta A ver que pasa Vamos a limpiarla Y a ver que pasa Le quité los cuatro tornillos Este Este Y este es dos Estos ya están flojos Quitándole esto de aquí Este iba aquí Y Vamos a quitárselo Fuerza Así se ve Ya hemos quitado el de aquí El de acá Esa es la parte que nos interesa Bueno No va a prender Bueno Viendo que se madreaba mucho El cabezal se pegaba mucho Contra este lado Me di cuenta Me di cuenta que El este El cabezal Bueno Ya la armé Vamos a ver Que pasa Ya la conecté Ay que chido Que chido Crucé los dedos No se empezó a golpear Creo Eso es buen indice Se está moviendo Sin golpearse Uh Vamos a cerrar este Hagamos una prueba Papel Papel Aquí tengo Esta A esta no le sirve El rojo Esta de atrás No está de cualidad Vamos a poner Una A la prueba de fuego A ver Vamos a cerrar Una copia La hoja de porcés Está así jodido Una copia Está de cualidad Cielo Que chupere Acero Y muy bien eso quiere decir que tuvimos éxito bueno les decía me di cuenta que esto este cable está de este lado, no sé si tiene que ir ahí, pienso yo que es aquí lo voy a mover y voy a ver que pasa voy a conectarlo otra vez yo pienso que es ahí donde ve, nada más que esta cosa aquí tiene algo para leer, pienso que tal vez sea ese o este tal vez se salió o no sé gracias 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 gracias